Para que nos acompañe a la entrevista, vamos a platicar con los regidores de Acción Nacional que integran el Comité de Planeación Municipal, el COPLAN. Y yo les doy la más cordial de las bienvenidas aquí en nuestros estudios, a Claudia Marcela García Tapia, a Rubén Grijalva y a Raúl Ortiz Echeverría. Ellos son regidores del Partido Acción Nacional y con ellos vamos a platicar. Me da mucho gusto recibirlos, un placer. Y vamos a hablar de detalles que pues resaltan y que es importante que usted, que nos acompaña en este momento aquí en Canal 7, el canal de las noticias, se entere de lo que hoy sucedió, de la aprobación por unanimidad, algo que debe llamar la atención porque marca la pauta para entender que hay voluntad política, que hay entendimiento y que hay consenso al interior del Comité de Planeación Municipal, el COPLAN. ¿Quién inicia? Yo digo que aquí siempre hemos dado, me va a perdonar el que tiene el micrófono, Claudia Marcela, la experiencia de haber sido ya funcionaria, hoy regidora y la oportunidad de compartirle a los nogaleses que en este momento están en sintonía con nosotros, el COPLAN un documento muy importante porque en esta ocasión tiene el distintivo de la participación ciudadana. Sí, es muy interesante participar en lo que es la conformación y lo que fueron los trabajos del COPLAN. Estuvimos trabajando en diferentes mesas de trabajo con diferentes temas, de donde logramos sacar un extracto de lo que son los seis ejes rectores que van a regir nuestros tres años de gobierno. La verdad que siempre compartiendo muchas opiniones de gente experta en los temas, lo que son funcionarios, lo que son cámaras, lo que son personas de la sociedad que vinieron a enriquecer el programa que nosotros traíamos ya encaminado directamente. Nosotros, la verdad, como regidores tuvimos una participación muy activa, una participación donde compartíamos esas opiniones y sobre todo nos llevábamos una visión real de lo que la sociedad realmente necesita y quiere para Nogales. Bueno, y en ese aspecto, Raúl, presentar un documento de esta naturaleza en donde muy independientemente de la experiencia de quienes integran el Cuerpo de Cabildo, la experiencia de quienes se integran como funcionarios del Ayuntamiento, pues es importante que también los organismos de la sociedad civil tengan su aporte. Definitivamente que sí, Raimundo, sí, algo que quiero puntualizar, nosotros somos parte de los regidores que conformamos el plan, hay más compañeros que también son parte de este comité, entonces este caso nos tocó a nosotros venir aquí a informar un tanto más a la ciudadanía y que sí, como tú lo dices, definitivamente el hecho de que exista parte de la sociedad involucrada en las decisiones y en la planeación de los destinos que queremos para nuestra ciudad definitivamente es sumamente importante, así como aquellas personas que se encuestó, aquellas personas que se les hizo, pues alguna, se les solicitó alguna opinión vía electrónica, pues todo esto vino a enriquecer las mesas de trabajo que se llevaron a cabo en los días pasados, como te digo, con el propósito de llevar a cabo acciones que van a favorecer los destinos de nuestra ciudad, no nomás con el propósito de que sea para estos tres años, lo menciona nuestro presidente Temo Galindo, el propósito es llegar más allá del 2018, muchas veces hay proyectos que no solamente requieren pues un arranque que se pueda llevar uno o dos años, sino que hay proyectos que se necesitan inversiones de ocho o diez años y en este caso pues le estamos apostando que se dejen las bases y que obviamente en el futuro pues puedan tener continuidad ciertos proyectos que en el momento pues se pueden iniciar pero que no se puedan concluir por alguna razón, en este caso pues algunos de los proyectos como te digo que requieran pues un largo tiempo por así decirlo, como te digo pues el hecho de que haya sido aprobado por unanimidad, pues nos da una entera satisfacción poder ser partícipes de esta toma de decisiones y pues obviamente una vez que está aprobado por el comité que se ha formado pues necesitamos también que se apruebe por el ayuntamiento, que esperemos que ya una vez que se ha dado la explicación y que se ha hecho la exposición pues todos estemos también convencidos de poderlo probar de manera unánime. Bueno y aquí me marca la pauta para el comentario y que le voy a pedir a Rubén Grijalva porque dentro de lo que es la estructura del COPLAN, de lo que es el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, ¿no? Rubén, el presidente municipal por decisión propia, aun cuando no lo contempla la ley, incluye un apartado que es Proyección 2030 y es precisamente en donde se habrán de incluir esas obras que es necesario, la visión, más allá de lo que se vive en tres años, muy poco una administración, pero sin embargo el Nogales del futuro va incluido en este Plan Municipal de Desarrollo. Así es, así es Raimundo, yo quiero resaltar que en este trabajo del COPLAN para mí un punto muy importante es la participación de la sociedad civil. En la medida que la sociedad civil participa, las ciudades mejoran. Es una regla que existe en todo el mundo y que desafortunadamente en nuestro México la sociedad o como sociedad participamos poco. Entonces yo los invito a toda la sociedad que se acerque a nosotros, que se acerque al ayuntamiento para conocer de los planes y programas que se tienen. Como tú me decías, el Plan 2030 está incluido, es sin duda, como lo comentaba Raúl, muy importante para los proyectos de largo plazo. Bueno, ¿y qué sigue, Claudia? Después de que ahí en lo que fue la aprobación, que yo lo destaco de manera unánime, todos los integrantes que estaban en esa mesa y que fue un abrumador, bueno, casi la mayoría escasos fueron los que yo escuché que no estuvieron presentes y el que no estuvo presente pues justificó su ausencia, pero a la hora de la votación pues votaron de manera unánime. ¿Qué sigue después de esto, Claudia? Sí, así es. Mira, ya una vez aprobado por lo que es el comité, pasa a lo que es al cabildo. Nosotros tentativamente estamos teniendo la reunión hoy por la tarde para que ya sea sometido al pleno del cabildo, donde igual esperaremos y salga igual por unanimidad. Sabemos que es un trabajo que viene ya desde ese tiempo atrás, un trabajo en el que está incluido regidores de otros partidos, un trabajo que hemos hecho en equipo y sobre todo siempre mirando el bien y el futuro de Nogales. Es importante resaltar aquí que las aportaciones de las nuevas ideas y nuevos proyectos pues no salieron de la nada, ¿no? Surgieron de esas encuestas ciudadanas, de esas aportaciones de la sociedad civil, de esas cámaras que nos estuvieron acompañando, de regidores y sobre todo siempre viendo la visión y el futuro y dejando unas bases, como bien mencionaban, para que sean proyectos que vengan a beneficiarnos a largo plazo y que son proyectos que ya la sociedad nos pide, no son proyectos inventados, son proyectos que la misma sociedad en cada colonia nos pide y que tenemos que dejar sentadas esas bases para que se le pueda dar continuidad con la administración que viene, ¿no? Con la que venga en los próximos años. Es posible, Raúl, yo lo mencionaba ahorita, de que una vez que sea sometido a consideración del pleno en el cuerpo colegiado, ¿se logre la misma unanimidad que se logró en el comité del COPLAN? Definitivamente yo creo que sí, Raúl, como te digo, previamente el día de ayer el secretario igual nos invitó a tener una plática para que todos los compañeros estuvieran informados, independientemente, como te dije, de los que ya pertenecemos al comité de planeación municipal, pues los que no pertenezcan que también estén informados y en todo caso pues hay de todos los partidos, imagino que los mismos compañeros que pertenecen al COPLAN pueden transmitir a sus compañeros lo que se llevó a cabo hoy, independientemente que el día de ayer se haya hecho esta presentación. Yo la verdad he visto que hemos estado trabajando como ayuntamiento, como cuerpo colegiado de una manera muy coordinada, ha habido pues, como te pudiste dar cuenta, al final del año, el presupuesto de egresos aprobado por unanimidad, da buen trabajo ahí que reconocéselo al señor secretario. Igualmente pues algunas otras situaciones que se han presentado para consideración y aprobación del CAILO también han sido aprobadas de manera unánime y en muchos de los casos por mayoría. Y pues sí vemos, bueno, más bien nosotros somos parte de, pero yo creo que tú como periodista y muchas de las personas que están por fuera pueden ver que se ha estado trabajando con un equipo de regidores pues muy bien comunicado y que ha tenido pues una buena empatía para lograr acuerdos a favor de la ciudadanía. Y uno de los detalles que también recuerdo, estar, estuve presente en esta ceremonia en donde se sometió a consideración del Comité de Planación Municipal, la aprobación de este Plan Municipal de Desarrollo, Rubén, que lo dijo muy enfáticamente el presidente municipal, que está sujeto a que sea al escrutinio de la ciudadanía, que la propia ciudadanía en el transcurso de lo que es la administración pueda calificar, pueda exigir de que el cumplimiento de este Plan Municipal, ¿no? Así es. Sí, exactamente como insisto. Esa es la necesidad de la participación ciudadana, para que conozca a detalle este plan y que, como te digo, este plan está conformado por las diferentes fuerzas, por los diferentes actores de nuestra sociedad, ya sean cámaras, sea el área empresarial, industrial, educativa, autoridades. Entonces, en la medida en que todos trabajemos en conjunto, este plan se llevará a cabo. Bueno, y la pluralidad siempre es importante, pero también el considerar obras que, en determinado momento, fueron propuestas de otros partidos. Claudia, a mí me nace el comentario, porque dentro de las prioridades o de las obras que a largo plazo considera el alcalde, pues está una propuesta, por ejemplo, de movimiento ciudadano incluida, de tal forma que el tinte plural y el atender el requerimiento que independientemente de partidos es exigencia de la ciudadanía. Sí, así es. De hecho, la propuesta la miramos muy bien, la verdad, desde que se planteó dentro del trabajo del Ecoplan, precisamente porque era una propuesta que se miró que en campaña fue una petición, un clamor ciudadano, el que se remuevan las vías del tren de lo que es el centro de la ciudad. Yo siento que es una necesidad, ya no es una petición o alguna propuesta campañera, como le pueden decir, ya es una necesidad y el alcalde lo tiene completado, nuestro presidente municipal lo plantea dentro de los programas a largo plazo, que sería el Plan 2030, precisamente, pero ya como una necesidad, ya no queremos, queremos dejar, perdón, sembradas las bases para que esto se dé, para que esto ya sea una realidad y no nada más sea una promesa que en cada campaña surja, sino que aterricemos este proyecto y que sembremos las bases para que así sea. Bueno, y también obras de otra índole que vienen consideradas en este Plan Municipal de Desarrollo, requieren el concurso de todos y pero también la supervisión y el estar al tanto de que se lleven a cabo, Raúl, ¿no? Definitivamente que sí, Raúl, y es ahí donde estriba la importancia de lo que menciona el compañero Rubén Grijalva, la participación ciudadana. Yo, la verdad, hago una invitación extensiva al ciudadano, no nos dejen solos, nos eligieron como gobierno el año pasado para que lo representáramos, pero yo creo que los destinos de la ciudad pues son de todos y independientemente que en este caso lo encabece nuestro presidente Tomo Juanindo, pues obviamente pues él es el presidente, nosotros somos el cuerpo colegiado, buscamos tener las mejores opciones alternativas para nuestra ciudad, pero definitivamente es muy importante la supervisión y que mejor que no sea la supervisión de una auditoría externa, una auditoría interna, sino de la misma ciudadanía, hacerlo exigible ya que pues principalmente nos debemos al ciudadano. Bueno, y todos los que votaron también tienen esa facultad, si lo aprobaron también tienen Rubén la facultad de hacer observaciones en el cumplimiento de ese mismo plan municipal, ¿no? Así es, exacto, es una labor de conjunto de todos los actores, todos los participantes. Claudia, un mensaje, ¿qué es lo que se nos ha escapado en esta entrevista y qué es necesario que los novalenses, todos aquellos que están en sintonía en este momento en Canal 7, el Canal de las Noticias, deban entender y comprender lo que es el COPLAN y lo que considera este plan municipal de desarrollo? Sí, así es, el COPLAN viene siendo el programa o viene siendo los seis ejes rectores que van a regir la administración del presidente municipal actual, por supuesto, también apegándonos a lo que fue la propuesta del programa 2030, que estos son ya proyectos a largo plazo y que consideramos no podrán ser aterrizados en los próximos tres años que nos queda como administración. Es importante en este punto recalcar que sí es necesario el que tengamos esa cercanía con la ciudadanía, precisamente para lo que comentaba Raimundo, el que ellos verifiquen que realmente se cumplan esas metas y esos proyectos que se plantearon en este plan, que no únicamente queden, como podemos decir, en castillos de arena, sino que la ciudadanía sea partícipe de evaluar y ver el progreso y el proceso de estos trabajos. En estos seis ejes rectores tocamos varios puntos como es la seguridad pública, la infraestructura urbana, el desarrollo económico, el desarrollo social, son varios puntos en los que estamos involucrados todos los que recibimos en Nogales y sobre todo pedirles que se acerquen, que conozcamos a qué se refiere cada eje rector y qué se planteó dentro de cada eje rector. Esas propuestas nacieron, como les comentaba, a raíz de encuestas ciudadanas, a raíz de cámaras, a raíz de colegios, a raíz de gente profesionista en el tema. Entonces, sí, el que estemos nosotros como ciudadanos al pendiente de que realmente se aterrice lo que ahí se planteó. Bueno, y darle por último, Raúl, la importancia también a que este plan municipal de desarrollo requerirá de recursos y pues apoyar al presidente municipal en la gestión de los mismos. Definitivamente, Raimundo, inclusive lo pudieron ver ustedes en la presentación, este plan de gobierno viene aparejado con el plan de gobierno federal y estatal, ya que como tú lo dices, para poder hacer realizables estos proyectos, además de la gestión, son necesarios los recursos y en este caso, una vez que se tiene que establecer este plan municipal, pues, y van ahí con la cuestión de los planes de gobiernos existentes, tanto estatal como federal, para poderlos hacer más realizables. Pues ya no nos resta que más que agradecer a nuestros amigos los regidores de acción nacional que están integrados en el comité de planeación y que hoy participaron en la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo, perdón, del COPLAN, y bueno, ya tendremos por la noche los detalles de lo que será la aprobación dentro del cuerpo colegiado de Calildos de este COPLAN y agradecerle a Claudia Marcela García Tapia, a Rubén Grijalva y a Raúl Ortiz Echeverría el habernos compartido este reflexión. Gracias. Y gracias a todos ustedes también y la invitación expresa para que mañana de nueva cuenta sintonice Canal 7 el canal de las noticias. Buen provecho en casita, muy buenas tardes y yo como siempre les recuerdo que disfrutar en familia es disfrutar lo mejor. Buenas tardes.